En la Fuerza Aérea Guatemalteca, aterrizó el primer vuelo procedente de Estados Unidos de Norteamérica, donde se trasladó al primer hondureño con quien se operativiza el acuerdo de cooperación firmado con dicho país. Con esta conclusión empezamos ya la etapa operativa a través de la cual la semana entrante se darán más vuelos y tendremos, por supuesto, más personas. Se desarrolló este protocolo o procedimiento específico para este acuerdo de cooperación. Este formulario con el sello y la firma del delegado migratorio es el comprobante que los hondureños y los salvadoreños utilizarán el territorio nacional como parte de su documento de identidad. De acuerdo a lo que establece la ley guatemalteca, dicho convenio fue ya ratificado por el señor presidente, las cartas ya se intercambiaron y ese es un procedimiento que dio la vigencia para la venida de este primer ciudadano hondureño a territorio guatemalteco a través del acuerdo de cooperación. El caso concreto es que cuando entran a Guatemala ellos tienen la opción como cualquier extranjero de solicitar las medidas de protección. En este caso, el ciudadano hondureño lo que decidió es que nos solicitó apoyo para regresar a su país inmediatamente. Es importante que todos estén conscientes que Guatemala va a proteger los derechos humanos de todas las personas que entren bajo este programa o que entren a territorio nacional, en el sentido de que si el ciudadano hondureño hubiera solicitado medidas de protección, hubiera entrado la unidad del Instituto Guatemalteco de Migración que administra esos trámites y le hubiera dado ingreso a nuestro sistema de refugio. Ese no fue el caso. El ciudadano hondureño solicitó que lo regresaran a Honduras y ahí es en donde entran las organizaciones internacionales a apoyarnos y ellos toman al ciudadano hondureño y luego lo trasladan a Honduras. Gracias. Gracias.